Raimundo Cruz, entrevista a Diputado Federal, por el Estado de Hidalgo y Diputado del PRI, Pedro Luis Doble. Diputado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Don Raimundo, con el gusto de saludarles como siempre. 54 ciudades del país en las hadas en este momento. Diputado, viene un momento crucial para el Congreso de la Unión, vienen las comparecencias ya de todos los secretarios de gobierno, pero el asunto del presupuesto, creo que ustedes allá en el Congreso van a ser señalados, por supuesto, esto primero pasa a la comisión correspondiente, pero ustedes van a votar. Hay un jaloneo brutal por el presupuesto del próximo año. ¿Cómo va a quedar el Congreso? ¿Cómo lo vamos a ver los mexicanos? ¿Vienen los días más álgidos de este periodo, Diputado? Bueno, yo me diré, Raimundo, efectivamente, de que estamos ya en el periodo, después del día 8 de septiembre, estamos ya revisando lo que es el paquete económico. Fundamentalmente tiene dos grandes capítulos. Uno, lo que es el ingreso, la ley de ingresos, que deberá de ser votada y aprobada antes del 20 de octubre. Y luego, el decreto que contiene el presupuesto de egresos de la federación, que deberá de ser votado y aprobado a más tardar, de acuerdo con la ley, el 15 de noviembre. Una vez que la Cámara apruebe lo que es la ley de ingresos, sabemos con exactitud de cuántos millones o billones, en este caso, que estaremos considerando para hacer el ejercicio de la asignación del gasto. ¿Qué quiere decir? El paquete económico que recibimos en la Cámara de Diputados, se hace una asignación de 4.8 millones de pesos. Y a partir de ahí, lo que están haciendo las comisiones, lo que estamos haciendo en comisiones, es revisando las variables macroeconómicas. ¿Qué significa revisar el precio de las materias primas? Entre ellas, fundamentalmente, el petróleo, cómo se comporta. Otra variable importante es el tipo de cambio. Y en base a eso, hacer una proyección, un cálculo, ya se nos especializa, aquí nos apoyamos del Centro de Estudios de la Asignación Pública para determinar, para proyectar cuál será el ingreso del país y en base a eso proyectar lo que, digo, será el gasto. Yo quiero abrir un paréntesis de Mundo, si me lo permitas, diciéndole a los amigos del auditorio que hoy podemos ver el producto, lo que tuvo ya de rendimiento, lo que tuvo ya de beneficio la llamada reforma fiscal, que junto con otras otras reformas llamadas estructurales, las hemos visto aquí en México desde hace tres años que se han estado implementando. Bueno, la reforma fiscal, la reforma fundaria de hace tres años, hoy nos permite reconocer y sostener que gracias al trabajo de la ciudad mexicana, hoy tenemos una economía emergente que está sólida. ¿Y por qué lo digo? Porque de acuerdo con el paquete económico y las proyecciones que estamos haciendo, el 80% del ingreso del país proviene precisamente de la parte de impuestos pagados, de contribuciones de lo que tú y yo y muchísima gente, todos, estamos haciendo por este país, que pagando impuestos que estamos cumpliendo nuestra responsabilidad contributiva y más de ese 60% va producto de impuestos. Luego viene el tema de exportaciones, de productos, ventas y aprovechamientos, que hacen también las empresas del Estado y las empresas del sector privado que exportan. Y una parte componente también nacional de lo que genera regreso en México es la llamada remesos que mandan los paisanos, amigos de nosotros, vecinos, que trabajan en los Estados Unidos de América y que son una parte muy fundamental en la economía de muchos lugares de la República, del Estado, del municipio, y de esa forma nos fortalecen. Diputado... Entonces, el 80% proviene del ingreso que generamos las dos mexicanos. Y aquí hay que reconocer ese trabajo y ese esfuerzo, así lo dije apenas hace dos días en la Comisión de Presupuestos, porque hoy sí podemos saber qué estamos haciendo y qué es lo que estamos aportando a cada quien. ¿Por qué? Porque ya hoy tenemos ese mecanismo de medición. El 20% restante proviene del petróleo y, a diferencia de los años, se recordarán los amigos de la auditoría que dependíamos mayoritariamente, hace no muchos años, totalmente o mayoritariamente, del petróleo y exactamente lo que tuvimos de capacidad contributiva. Esto es lo que hay que decidir primero, ver la parte del ingreso, cómo queda, y entonces ya le entramos al capítulo del gasto. Me voy a preguntar algo, Raimundo. Sí, la verdad es que si no hubiera sido por esa nueva ley financiera hacendaria, en este momento tendríamos al país sumido en una crisis brutal, diputado. Así es, mira, y estamos nosotros en condiciones mucho mejor, pero a distancia de hacer comparaciones, por ejemplo, con Venezuela. No estamos en las circunstancias que está Brasil, para decir una crisis severa ya. Sí. No estamos en las condiciones de Argentina. Sí. No estamos en condiciones de Rusia o de Grecia o de muchos países de Europa. ¿Por qué? Porque aquí ya vimos la muestra de cómo los mexicanos trabajando podemos lograr la fortaleza de este país. Entonces, eso yo lo digo en tus micrófonos de mundo, reconocerle a las y a los mexicanos todo lo que hemos venido haciendo, lo que estamos haciendo diariamente por tener este país como lo estamos construyendo. Vamos por mejores países, vamos a construir mejores leyes, pero bueno, hoy me quise aprovechar este paréntesis para hacer este reconocimiento y dar un ejemplo de cómo ya está funcionando la reforma. Diputado, viene la hora de la verdad. Los próximos días, tú, integrante de la Comisión de Presupuesto, vamos a estar en comunicación, si lo permites. El día 20 se tiene que votar la primer parte de este paquete económico 2017. Así que creo que tenemos mucha tela de dónde cortar para seguir platicando contigo. Diputado, un gusto saludarte. Te mando un abrazo fuerte y soy de torne. Gracias.